¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario, vamos in! ¡Vamos in! ¡Y eso! ¡Vamos in! ¡Vamos, eso, eso! ¡Quiero 100%! ¡Y eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fuerza! ¡Llegusch bạn to los lados! ¡Qures al comedy, papá! ¡Dale, Juan, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuercließ, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Vamos a ir parado. Sin embargo, Patricio se recupera. Eso es Patricio. No te caes antes. Poniendo el cubo. Poniendo el mismo instante. Bien para alamos. Eso es. Cuidado, con calma. Ahora Patricio comienza a avanzar. Con calma, Saib. Con calma. Uy, no, cuidado. Con calma, con calma, Paco. Calma, vamos. Está Patricio. Patricio avanzando. Tranquila, Paco. Patricio consolidando. Busque el empate del equipo de los guerreros Patricio Parodi Está ahí parado Patricio, está ahí Le falta poco Patricio Atención, está ahí colocando Con precisión Patricio y la última Patricio y la última Va a colocar el empate Parodi para el equipo de los guerreros Y quizás festejar el empate Sí señor Patricio Parodi Punto, punto, punto Último round Punto, como los quiero guerreros Como los amo Me hace sentir orgullosa De ustedes, del corazón Que le meten la garra Vamos Dos a dos en marcador Vamos con cubos encajados En esa guerra Último round Último Quien gana decide y escoja el sobre Vamos chicos Entrenen todos 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 Uno más Vamos Udo 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 Dale 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 Vamos Vamos Bien Vamos 50% A ver el favor Él es un máster Un maestro Vamos Tenga la campana Tenga la campana Vamos 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 Aquí definimos el juego Aquí se define Vamos Udo Dale con todo Patricio 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 Dale Patricio Dale Vamos Udo Recuerda que eres el mejor El mejor Vamos Udo Dale Patito Dale Ya vamos Vamos Pueblo bien Pueblo bien Ok Va Zahid Va Patricio Calma Zahid Patricio Calma Zahid para lado Está adelante Patricio Va a igualar Atención que está muy parejo Esto Está muy parejo Zahid y Patricio Patricio y Zahid Coloca a Patricio Vamos Estudio Coloca Zahid Coloca Zahid Vamos Atención al Pato y al Samurai Vamos Estudio Zahid Se apura Zahid Se apura Patricio 2 a 2 el marcador ¿Quién gana? ¿Quién gana? Tranquilo Tranquilo Patricio Tranquilo Patricio Va a aprovechar Tranquilo por favor Esta circunstancia Patricio caminando Se toma su tiempo Vamos Pato Porque va a festejar Este último punto Patricio Atención Va Patricio ¡Pato! ¡Pato! Este juego por 3 a 2 Lo ha ganado Lo Guerrero ¡Pato! 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 Y tiene que elegir el torre Usted tiene que escoger Señor Ya porque es así Entre el sobre Número 1 O el sobre Número 2 Quiero felicitar a Mario Yri Barren De verdad Marito Muy bien ¡Toma! ¡Gracias!